Esta semana nos vestimos de gala, porque el Instituto Electoral del Distrito Federal cumple 15 años de existencia, convirtiéndose en un organismo que por su madurez y su experiencia aparenta más edad, aunque apenas haya nacido en 1999. Aprovecharé el espacio para platicarles el contexto en que nace el IEDF, institución de la que tengo el orgullo de pertenecer. A través de la Reforma Constitucional de 1996, se determinó que para los procesos electorales de 1997 y 2000, respectivamente, los ciudadanos del Distrito Federal podrían elegir por primera vez en la historia, mediante el voto universal, secreto y directo, al jefe de gobierno, a los miembros de la Asamblea Legislativa y a los responsables de las demarcaciones políticas en que se divide la capital del país. Antes de dicha reforma, la designación del regente de la Ciudad de México era hecha directamente por el Presidente de la República, debido al estatus del despacho administrativo que tenía el IEDF. Como se advierte, dicha reforma representó un gran avance para los derechos políticos de todos los ciudadanos que habitamos esta gran orden. Y fue en ese contexto que se le concedió al IEDF el gran honor de velar por la imparcialidad, equidad, certeza, objetividad y legalidad de los nuevos procesos democráticos creados para la capital, iniciando formalmente sus labores el 15 de enero de 1999. Debe reconocerse que no todo ha sido fácil. El Instituto ha sufrido tropiezos y etapas complicadas. Sin embargo, su madurez se ha consolidado, aprendiendo de las situaciones adversas a las que se ha enfrentado. Y a 15 años de su nacimiento, el IEDF asume día a día su compromiso con el desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento del régimen de partidos y agrupaciones políticas locales. El éxito que ha tenido el IEDF en estos años se ha logrado por la innovación y compromiso del personal que labora en él. Fuimos pioneros en el proceso de voto chilango en el extranjero. Fuimos testigos del inicio del voto por Internet. Y hemos emprendido acciones en materia de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana. Asimismo, en 15 años, el IEDF se ha consolidado como una de las instituciones más incluyentes y avanzadas en materia de equidad de género. Cuando nació el IEDF en 1999, se tenían grandes dudas y expectativas sobre los retos y metas a los que habría de enfrentarse. Hoy, estamos conscientes que el camino por recorrer aún es extenso y en ocasiones será complicado. Sin embargo, dichos retos nos mantienen con la guardia en alto y nos obligan a no aminorar el paso en aras de lograr una democracia participativa e informada. Este año de aniversario será de gran trascendencia para la democracia capitalina, pues por un lado, el Instituto organizará la consulta ciudadana para el presupuesto participativo y por el otro, se iniciará formalmente el proceso electoral 2014-2015, mediante el cual se renovarán las 16 jefaturas delegacionales y las diputaciones de la Asamblea Legislativa, procesos que esperamos cumplir con un nivel de excelencia para engalanar al Instituto en su cumpleaños número 15. Por ello, honrando a quienes han formado parte del IEDF, me comprometo a redoblar esfuerzos para mantener y mejorar día a día el nivel característico del Instituto, garantizando el libre ejercicio de los ciudadanos capitalinos para votar y ser votado y fortaleciendo los valores democráticos de nuestra ciudad.